Vamos de viaje, vamos a salir de viaje familiar solamente dos días. Ay, miren, yo como ando con mi pro, mi pink pro. Vamos a salir y de este... Ahorita les enseño a dónde. Oigan, todavía no asimilo mi cambio de nariz. Hagan de cuenta que me siento rara. Ya tienes amigos, otro día jamás están. ¿Ejejo del qué decía? Ay, esa casita parece el centro de Ojo. Está bien bonito para acá. Escuela telesecundaria. O teme. Municipio de Tamasopo. En Tamasopo. Y aquí a robar unas palmas. Yo pensé que estabas bromeando. Pero si es el señor que venderá huevos. Bien chido. Como mis sueños también se han ganado. Bien chido. Orale. Ah. Estás prendido, Karen. El bañito. Aquí mira lo que es. Qué hermoso está. Ah, mira. Oh, prendía más luz. Sí. Yo pensé que solo esa. Está chido. Está bonito. Oye, ¿qué es? Sí, aquí va del batillo que nos dice para donde había. Y no llegan tantas personas. ¿A dónde? ¡Ay, corre, corre! ¡Ay, ahora caramba! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Vuelto de los barcos. Allá viene aquel que según él quiere caminar solo. Miren qué hermosestad. Vamos a llevar ahorita a la cascada. Pero vamos caminando. Y usted esa panza de afuera. Mi criatura va a buscar su destino. Mira qué hermoso. Parece como de postal. Como de estas de... Es hermoso. Mira estas vacas. ¡Mira, mi amor! ¡Es de nosotras! Va a terminar muerto. Y ahorita, no, hombre. Hubieran visto. Estaba todo de bajada. Y Zayas ha venido corriendo por los últimos dos, tres kilómetros. ¡Corre, mi amor, corre! Es hermoso, miren. Dice Elan. Parece Narnia. Andamos en Narnia. No cabía para no vivir Elan. Andamos acá. Yo me trencé porque está calentísimo. Ando en traje de baño. Pero traje una falda y parezco una húngara. Porque, hagan de cuenta que traigo chancras del agua. Y la faldota. Si me ven por aquí, no soy una húngara. Soy una simple turista. Está súper caliente. Técense esta. Lista. Es pero lo más perfecto. Lo más hermoso. El mundo mundial. Y aquellos guapetones. Mi esposo y Alfredito. Y acá vienen los otros. Tienen pues. Sí, entonces creo que no sé si van a comprar como un gorrito. Porque va a estar muy caliente. Miren qué hermoso. Pues ahí es disfrutando al máximo. Levanten el bebé. Levanten el bebé. Levanten el bebé. Levanten el bebé. Aquí vamos. Aquí vamos. Ay. Aquí vamos de la pastora. Ay. Aquí leña. Ay, qué hermoso. Ajá. Mira quién que cae allá. Allá va mi bebé. Acaba mi suegra. Digo, mi suegra, allá va mi bebé. Mira de ríos, que bueno, que chido. Nos hicieron bajar para caminar. Porque ahí es mucho corriente y es difícil e imposible subir. Vamos a cruzar este lugar. Miren toda la gente cómo va. Y tenemos que caminar mucho. Porque les digo lo de la corriente. Miren qué padre. Está hermoso. Todavía no llegamos. No sé hasta qué nivel nos van a volver a subir. Ahí todavía es mucha corriente. Qué hermoso, qué hermoso todo, miren. Las personas que viven aquí, me dicen que vienen en un terrenito. Para venirme a comprar. En abonos. Miren, todo tipo de experiencia por aquí. Mi sombra. Mi sombra se hace mi quedar miel. Les juro que tengo una sed. Ah, pero... Traen mi bebida. Ahorita la voy a pedir. Mi respectiva coca. Les digo que me compré ese sombrero. Allá. Y me hice una trenza. Me pegué las dos trenzas desde acá. Porque... Eh... Está bien caliente. Súper. Mira. Caliente. Aquí no sé exactamente a dónde vamos. Pero les juro que es... hermoso. Y vienen mis... con brazos. Luego se enojan porque les grabo camino, pero... ¿Por qué no disfrutan la naturaleza? Miren. Es hermoso. Es hermoso. Miren, ahorita van a ver aquí el cambio. ¡Wala! Aquí la otra vez grabaron una telenovela de este lado, ¿no? Creo que por aquí vamos a subir. Pienso. Porque para allá ya no hay camino. Son aquellos... Andan diciendo hola. ¡Hola! No saben que van a salir en el YouTube. Miren, miren, miren. Alguien obviamente va a chever. Miren qué hermoso. Aquí está todo. No remen. No. Ya. Ya. Está todo. O sea, lo digo en inglés. No remar. No, ya ahora ya dio luz verde. No. No. Aquí está todo. No. No. Antes del lozo no la trajo. No. Esperamos, bebé. Esperamos, bebé. Esperamos, bebé. Bebé, bebé. No lo entiendo. Hasta aquí llegamos. Vamos. Oh, wow. Tomás, hay que meter los remos, chicos. Hay que meter los remos y los manos. Mete los remos y todos. Mete los remos y todos. Mete los remos. Mete los remos. Mete los remos y los remos. Mete los remos. Qué hermoso. Oh, wow. Miren qué hermoso esto. Wow. Creo que hay mucha gente esperando su turno. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene papá? Ahí es esa señora de homens. ¡Hola caramba! Miren qué hermosa está. Parece que ando en Yucatán. Así se mira a Yucatán. Invítenos a Yucatán. Nos deberíamos dedicar a recorrer otros diferentes estados. Sí, deberíamos ir a Guanajuato. Como ya fuimos, pero otra vez. Ya pueden bajar los pies. Los 30 escalones. ¡Uy! ¡Ay Dios bendito! ¡No hombre! ¡Este día fue la pura subida! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo que andamos! ¡Ay! ¡No hombre va! ¡Ahí se ven! Primero brazo con las remadas. ¿Ahora? Mañana te encargas antes de amanecer. ¡Ay Dios mío! ¡Pues súbele! ¡Pues súbele! ¡Súbele para que comas menudo! ¡Pues no puedes comerse! ¡Pues no puedes comerse! ¡Y hasta postre nos merecemos! ¡Ahhh! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡No! ¡Dijeron que 30! ¡Ay no! ¡Wow! ¿Y qué se supone que viremos? A ver. Mira, yo dejé todo mi equipo allá. Uy, uy, uy. ¡Allá, ya, ya! Miren qué hermoso. Uy, uy, uy. Yo dejé toda mi palvada allá. Claro, pues como no tengo hijos. Baños. Pero yo quiero grabarles todos ustedes. Si me divorcian, va a ser por esto. ¡Órale! ¡Oh, guau! ¿Y ahí se pueden meter? ¡No! ¡Guau! ¡Mira qué padre! ¡Esto es hermoso! ¡No! Ah, oye, hola, hola, miren. Miren acá mi compañero que me encontré. ¡Guau! ¡Mira qué hermoso es eso! Sí. Y puedes entrar. Sí, dijo el chavo de la lancha. No manches, Karen. ¡Qué hermoso que es! Mira. ¡Guau! ¿Y hacia acá? ¡Uy, no! ¡Qué fregón que se ve todo aquí! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Miren nada más! Oigan, pero ¿cuántos podemos estar en este puente? Un poquito más para acá. A la vez. Aquí andamos todos. Hola, plebada. No manches. A la próxima. Imagínate. ¡Chis! ¡Ey, Alfred! ¡Alfred! ¡Hola! 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 A ver. ¡Hola, mi amor! ¡Ay, perdón! Miren qué hermoso está todo. Miren qué hermoso está el agua. Y allá tan hermoso. ¡Ah! Ya saben que a Isaías le fascina el agua. Todo lo que tiene que ver con agua es fascinado. ¡Ay, está bien chiquito para él! Hemos amanecido y a aquellos ya les andan dando de almorzar a los chivos. Y a Isaías y a Alfredo ya andan, miren. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No te ibas a cambiar? ¿No? ¡Ay, está, 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 está! Miren hacia allá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¡Mam! ¿Dónde está? Aquí andan la amigadía. ¿Limón? Están agarrando el polen de la hojita. Dice que hay huevos orgánicos, no sé si no nos pueden maestras agarrando. ¿Saben, mi vida? ¿Saben? ¡Uy! ¡Qué bonito que! ¡Ay! Mira el gallote de matón que se ve. ¿Qué te pico, mi amor? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, raza? Mira, mi amor. Mira, ahí dice el faena de arriba. ¡Ah! ¡Órale! Gallinas felices. Mira, si quiere un gallinero para tener nuestros huevos de ahora en adelante. Ya ves, Susy, my love. Luego de veras me quiere dar porque ya son demasiadas. Sí, sí, se que lo producen. Mira, mira, trae una... a pender malo, esa si es una borrera o porque se está pelando si ese es un chido mira, ay que cueres es that chicken le vamos a decir como está Kylie cordinflí mira de sucio de la galleta deja nada más ver si está rápido rápido y furioso rápido y furioso pero tienen gallo nomás están culecas están culecas mi amor si nomás me tumban como la del video si señor yo soy de la rancha y ese gallo está bien friki ahora te viene a picar ahora si ando comiendo mi vestido ya nos vamos si amor ya vente corre rápido corre mi amor ven y también tenemos fruta miren las papayas de chiquitas no, no, no eso es como algo no sé o sea ya es burla miren o sea look mi mano la papayas ya nos vamos a ir oigan giren mi cabello obviamente así queda aquí cuando andamos en el agua ahorita vamos a ir otra vez al agua y a comer primero no amor ahí ya estaban desde hace rato mira yo la que se nos ve muy borroso acababa de ahorita perder mi teléfono pero lo volvimos a encontrar pero tiene el cubre agua por eso se ve así no, pues aquí el cual hey, relajado y los viles allá nos están esperando mira, mira mira, me sume mira ya, hombre más ay, volteé la garganta mira el otro me voy a sumir mira 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 Mayro es que se te levantaba con el agua albedo mira 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 bravo 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 dame un abrazo que yo te pido sí es esa la canta muy diferente es el remix bravo así la canta papi bravo mi amor mi amor fai ahí nada más lo trajo a tomar agua jajaja carne mía por ahí mi bebé por acá y el cabello de Elisa hay ahora donde más nos dirigimos al naranjo donde fuimos a nuestra una de mierda minas viejas cascas tamaceta órale que ruido especial acaba el copa de las callas ay no 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 me encanta hablar y entonces las cascasas ay pues 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 se me despiertan pedazos de Elisa ya ahora vamos que cascadas de micos miren traigo muchas muchos piquetes a San Juan Alfredito también está lleno de piquetitos ok ya según vamos para la cascada les digo ahorita quiero una rusa yo estoy cansada dame cuenta pues fuimos vamos a comer luego fuimos al río y ahora vamos que a las cascadas de micos fuimos a la cascada de tamul y ahora vamos a la cascada de micos pero andamos preguntando porque no sabemos para donde vamos tengo que ir al baño rápido justo en ese baño ahí está mi esposo ya vas a ver que es necesito saber qué es esto lo que pasa es que Karen le regaló fruta artificial hay salidas de juguetes y venía una parecida a esta pero no sabemos cómo se llama alguien que sepa cómo se llama ojalá ya para cuando le suba este video ya sepa qué es aquí hay miren aquí todo esto alrededor vimos muchas entonces no sabemos qué es ahí dejen que sacar mi iglesia de aquí porque está bien empañada miren aquí ellos no viando primero que nada pues ojalá que haga otra porque ¿a poco vinimos a eso? estas son las calcadas de de micos hombre no sé hay que aventar alfredín gracias todavía no mi amor espérame o sea de verdad es eso nada más o hay más pues Cris ahí ya está desesperado aún no llegamos a nuestro destino y pues alguien ya vio el agua y quiere aventarse como de lugar miren de verdad eso es todo miren qué hermoso ya llegamos acá nos venimos nadando allá y pues ahí cuando vimos tomé tomé fotos a gente ajena allá y ahora mi esposo va a ir salemos órale qué chido ay yo quiero hacer esto miren y el de al lado si fueres es el skybike ajá es este dale se va a aventar mi hombre otra vez alfredo así como bien chida te dejó papá él está llora cada vez que su papá se le va pero se va a lanzar mi señor esposo sin salvavidas ahorita luego te lo enseño mi esposo allá sin aquel de rosa aquel que rompe las reglas dice mira y estoy grabando ahora 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 mi amor papá papá qué hijo ahora se quiere persinar se quiere persinar alfredo mirenla nos vamos miren qué hermoso está todo y también ese que viene ahí atrás algo así ajá dile papi que te lo abra ay 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 yo hola andamos comprando botines pancho marrín mande ya andamos comprando todo para irnos ¿cuánto da los piteos? 20 hoy es nuestro último día en México ya no vamos ahorita el Isaias me acaba de dar un golpe en la nariz si me laveré un poco chocada no fue que lo hizo el doctor lo hizo ese chiquillo no, no se le hagan no no